Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de Herente Ríos, que pertenece al municipio de Mieres, donde estamos a punto de hacer otra ruta de senderismo por Asturias, España. Esta en concreto se llama PRAS 33, o ruta de la Sierra de Navaliego. Y os voy a decir todo acerca de esta ruta de senderismo de camino allí. Bueno, pues acerca de la ruta deciros que es una ruta circular, que empieza y acaba entre ríos, Mieres, como decía antes, y que mide aproximadamente 14 kilómetros. Esta ruta, como muchas de las siguientes que vamos a hacer, en las próximas semanas no está homologada o no es oficial. Y lo que he leído en internet me dice que no existe ni siquiera señalización. En mi caso, yo traigo el track de la ruta y, por cierto, a medida que voy haciendo las rutas, estoy grabándolas en mi GPS y poniéndolas en internet, en mi página web. Para que, si queréis hacer la ruta, pues tengáis la ruta con vosotros también. En todo caso, vamos a continuar y a ver qué tal se da el día. Parece que hay señalización después de todo. Bueno, amigos, estaba haciendo una ruta de senderismo hace dos días con mi mujer y mi hijo, no hice ningún vídeo de esa ruta, era simplemente un día para disfrutar. La ruta era en el área de Picos de Europa, era de Poncebos a Bulnes. Fuimos hasta Bulnes en el funicular y volvimos caminando hasta Poncebos. Ruta preciosa, por cierto, ya digo que no hice ningún vídeo en ese día, pero que probablemente tenga suficientes fotos para un artículo en la página web. Pero a lo que voy. Durante esa ruta, vimos un montón de gente de diferentes clases, diferentes tipos. Desde trail runners hasta gente que empezó la ruta con una simple bolsa, con una cuerda. Desde la gente que tenía lo último de tecnología para hacer senderismo hasta gente que traía lo mínimo, un palo y una bolsa. A lo que voy, que hay gente que asume que el deporte de senderismo es elitista, que para empezar a hacerlo tienes que tener la última tecnología, tienes que tener ropa North Face, la mochila de Uther, o de marca supercara, unas botas tremendamente caras, etc. Y no es así. Cuando uno está empezando senderismo no necesitan demasiadas cosas. Lo único que necesitan es escoger una ruta adecuada. Eso sí. Pero a lo que voy, si estáis pensando en hacer senderismo por primera vez y no os animáis porque pensáis que no tenéis los recursos para hacerlo, yo os animo a que lo hagáis. No tenéis más que... Todo el mundo tiene unas botas en casa, todo el mundo tiene una mochila en casa. Lo único que tenéis que tener mucho cuidado es a la hora de escoger la ruta porque necesitáis una ruta fácil. No queréis perderos en medio de ninguna parte ni empezar a hacer una ruta que sea demasiado complicada, ni muchísimo menos. Hay rutas fáciles de hacer y muy bonitas. Y quizás sea el motivo de un vídeo en el futuro en el que os explico si queréis hacer senderismo, qué es lo mínimo que necesitáis, qué tipo de ruta estáis buscando y cómo podéis hacer que ese primer contacto con el senderismo sea lo más placentero posible para que os animéis y hagáis esta actividad tan molita que es el senderismo. En todo caso, ya os digo que no es eletista en absoluto, es un reporte para todo el mundo y no tenéis que andar gastando un mineral para empezar a hacerlo. Eso sí, en el futuro, cuando uno lleva haciendo algo de senderismo, pues uno agradece un poco el confort y compra uno cosas para hacerse de uno a la vida un poco más fácil. Pero eso llega más tarde. No os preocupéis, empezar sin ningún miedo. Y ya digo que igual en un vídeo futuro os comento un poco cómo podéis hacer esa primera experiencia placentera. En todo caso, vamos a continuar con la ruta. Bueno amigos, estaba hablando con alguien acerca de esta ruta, alguien que me encontré haciendo el camino y me dijo algo que es bastante importante que sepáis, que es que si os desviáis del camino para ir al monte y no seguís ningún tipo de ruta, que tengáis muchísimo cuidado porque hay agujeros. Esta zona es una zona minera, aunque muchas de las minas en Asturias, si no todas, están cerradas ya. Pero en todo caso, hay muchísimos agujeros allí que se solían utilizar para ventilar o para ventilación de las minas. Así que tener muchísimo cuidado, quedaros en el camino y dejar ese sentido de aventura, de dejar el camino y subir por el monte, porque a lo mejor os puede costar caro. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, hemos hecho un montón de senderismo juntos y creo que me conocéis un poco y yo creo que os conozco un poco también y quería preguntaros algo, quería pediros un favor y es lo siguiente, este canal es un canal bilingüe, en español y en inglés y quería saber si os sentís a gusto con un canal así o si más bien preferiríais tener un canal en español y un canal en inglés separados, porque entiendo que hay gente que se puede molestar por recibir una alerta de un vídeo que está en un lenguaje que no es el suyo y os agradecería un montón si me pudierais decir en la sección de comentarios ¿qué opináis de esto? ¿preferiríais tener un solo canal con los dos lenguajes o apreciaríais más tener un canal en español y un canal en inglés? hay algo que no os conté todavía pero que parece que ese es el caso a YouTube no le gusta el algoritmo de YouTube me refiero no le gusta que suba vídeos demasiado rápido o sea que si en un día subo dos vídeos pues no le gusta YouTube eso no lo sabía, lo encontré o me di cuenta un poco después cuando alguien, un YouTuber bastante grande lo dijo y efectivamente es así y la otra cosa es, no estoy completamente seguro pero me da la sensación de que YouTube no va o no está soportando o no está apoyando canales bilingües y por eso he estado pensando que a lo mejor sería una mejor opción dividir el canal en dos pero primero me gustaría saber tu opinión acerca de ello o vuestra opinión así que por favor si podéis ponerla en la sección de comentarios os lo agradecería un montón muchas gracias venga, vamos a continuar parece que la niebla está empezando a bajar gracias ¡Gracias por ver el video! Bueno amigos, ¿os atrevéis a escalar este pico de ahí arriba? Pues venga, vamos allá. Bueno amigos, hemos llegado a la cima del pico Tres Concejos y sorpresa sorpresa, detrás mío se pueden ver los picos de Europa desde aquí, lo cual es una pasada. De hecho las vistas desde aquí son muy bonitas. Ahora mismo os las enseño. Desgraciadamente la luz no es muy buena, pero esos son los picos de Europa. Bueno amigos, estoy seguro que ya lo sabéis, pero por si acaso esto es una especie de caja postal donde la gente escribe mensajes. La abréis. Es una pena que no haya traído un bolígrafo conmigo, no puedo escribir nada, pero bueno, lo que voy a hacer es mirar los mensajes que la gente ha escrito mientras coma un poco y después continúa el camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, estamos a punto de terminar la ruta. Debe quedar un kilómetro y medio, una cosa así para llegar a Entre Ríos y por tanto es un buen momento para decir adiós o mejor dicho para decir hasta luego. Ha sido una ruta fantástica, a mí me ha encantado esta ruta, pero en todo caso es hora de decir adiós. Por cierto, antes de que se me olvide, a ver si por favor me podéis comentar en la sección de comentarios si sois partidarios de dividir el canal en dos, de acuerdo con diferentes idiomas, pues un canal en español, otro en canal en inglés o si preferís el formato en el que está ahora el canal, que son los dos idiomas del mismo sitio. Es importante que por favor me contestéis si podéis. Pues eso, me voy a despedir, no me enrollo más diciendo que espero que a ellos haya gustado la ruta. A mí personalmente me ha encantado y bueno pues no os olvidéis de suscribiros, de darle me gusta y de comentar, fundamental de comentar. Y en todo caso pues espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así seguir peleando porque es una cuestión de tiempo, no os rindáis. Así que hasta el próximo día, que tengáis un día excelente. ¡Gracias!